Vamos a empezar por el principio, porque no tenemos por qué saberlo, además. STEM es el acrónimo de Science, de Moro, de Digo, o sea, es un eje donde la S es de científico, la T es de tecnológico, la E es de ingeniería y la E es de matemática. Entonces, se ha agrupado en el concepto STEM todo lo que tiene que ver con lo que llamamos profesiones, estudios, ámbitos científico-tecnológicos. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de este eje últimamente? Pues hablamos tanto de este eje últimamente porque todas las predicciones, todos los análisis sociopolíticos, económicos, todos los análisis que trazan líneas de futuro, de desarrollo de las sociedades, apuntan a que en torno a todo lo STEM, científico-tecnológico-matemático, está girando el progreso de la humanidad. Está girando, estamos fundamentando sobre eso los avances científicos y luego, claro, hay algo que ha vertebrado, triunfado, atravesado todas nuestras sociedades, que es dentro de todo eso lo digital. No tenemos que pararnos a hablar de la revolución que ha supuesto, internet, del impacto en la globalización, el impacto en las economías, en los aprendizajes, en la gestión del conocimiento, bueno, ese sería un mundo muy grande. Pero en torno a toda esa gran transformación, hablamos de la importancia de la STEM. ¿Por qué a veces decimos STEM? Y lo vais a oír indistintamente, escrito y hablado. Pues porque en relación a muchas de las cosas que contaba ayer Ángeles Allé, por eso era tan importante que una mujer como Ángeles Allé, y ahora digo más que es su observatorio y quién es ella y por qué estaba ayer aquí, por eso es tan importante que una mujer como Ángeles Allé esté en un curso de coeducación, aunque aún no pudiera escuchar en algún momento de su discurso, y que nos está contando a esta señora de las transformaciones digitales, de las sociedades, o sea, espero que a lo largo del día de hoy tengáis mucha más conciencia de lo importante, de lo relevante que es, ¿vale? Incorporar todo esto al estudio y al conocimiento de unas sociedades más justas, más igualitarias, de alcanzar esa igualdad entre los tres y los tres, y por qué todo esto tenemos que mirar, ¿vale? Pues a veces decimos, sí, porque le metemos una A, ¿vale? Seguimos con la A. La A, ¿de qué es? ¿Os acordáis cuando María Ángeles Allé hablaba ayer de que era tiempo de pensar mucho en esa hibridación, decía ella, hibridación de lo científico, lo tecnológico y traer las humanidades, no perdernos, traer el arte, traer la creatividad, traer la filosofía, traer esa reflexión que hacía, que es profundísima, porque es hacia dónde van las sociedades, hacia dónde las llevamos y qué ponemos en el centro, y en ese poner en el centro solo lo científico, lo tecnológico, y dejar esa A que engloba todo eso fuera, puede ser un peligro importante para los mundos que estamos construyendo, ¿no? Entonces, ahí está ese, ponemos la A, no la ponemos, Steam, STEM. Entonces, bueno, pues vamos a ir, he preparado una presentación en la que la idea es iros llevando poco a poco, ¿vale? Son muchos datos, pero no quiero que veáis los datos para que entremos ni en un análisis estadístico, ni en valorar los porcentajes, ni en fijaros en el detalle, porque está montado todo como si fueran fotografías, ¿vale? Como si viéramos un paisaje, son arquitecturas, los chicos tienen un color, las chicas tienen otro, vamos a empezar por datos muy nuestros de la escuela, de los chavales y las chavalas que tenemos en las aulas, y vamos a ir viendo cómo se está organizando todo esto, ¿vale? Primero, vemos qué es esto de Steam, sin hacer más valoraciones de por qué trufamos esto en el curso de coeducación, luego vamos a ir viendo arquitecturas de cómo estamos, y luego ya ponemos algunos análisis, y luego ya tenemos un rato también para que lo veáis en los grupos pequeños, en uno más grande, porque de lo que se trata al final es de preguntar y de hablar y de equivocarnos, o sea, no tengáis miedo ni a preguntar, ni a hablar, ni a que digamos cosas que pueden tener sentido, ninguno, para eso estamos aquí, ¿vale?, para ir construyendo. Bueno, sí, 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 todo el material os lo pasamos, por supuesto. Bueno, es más, os voy a decir ahora parte de los datos, porque son datos que existen, ¿vale?, son datos públicos y además algunos los hemos creado, y os voy a decir dónde están, no para coger esta presentación, que os la doy también, sino por si queréis más datos o buscar otras cosas, ¿vale? He organizado este ratito mío en dos grandes ejes, uno es en España y otro es, vamos a ver todo esto en un contexto internacional, OCDE y en concreto en PISA, que hay unos datos maravillosos, poquísimo conocidos, poquísimo, hechos por primera vez, o sea, preguntados por primera vez en el último PISA que tenemos disponible, que es el del año 2015, ¿vale?, 15, 16, 15, a ver, PISA se pasa a cada tres y van a salir los resultados, efectivamente, se pasó en el 18 y los resultados se presentan ahora enseguida, ¿vale?, o sea, que son los últimos datos de PISA disponibles, bueno, luego entramos en PISA. A ver, esta es, ayer os hablaba no sé quién, Gema, yo creo, cuando os presentaba el portal de la página de igualdad en la web del Ministerio, si abrís hay un espacio que es, o sea, hay una pestaña que es espacio de igualdad, ¿vale?, y si pincháis dentro, pues hemos construido, no es el portal de intercambio, esto no es un portal solo para el profesorado, sino también para el personal del Ministerio, para la sociedad en general, es más de políticas públicas de igualdad, más que solo educativas, ¿vale?, bueno, a lo que voy, hay una pestaña que es Igualdad Cifras MEC, y ahí sí que hemos hecho un trabajo importante, digo importante porque hemos trabajado bastante, en coger las estadísticas del Ministerio, que son las de todos nosotros, las estadísticas del Ministerio se hacen en colaboración con todas las comunidades autónomas, y son las estadísticas que hay en este país de cómo está nuestra educación, pues hemos hecho un trabajo importante de mirar esas estadísticas que ya existían, pero desagregarlas por sexo, ¿vale?, es decir, más que desagregarlas nosotras, coger los datos y mirando la variable sexo ir sacando muchos datos y hacer muchos gráficos, para que sea muy sencillo, de manera que si entráis ahí podéis coger los gráficos del tema que queráis, de lo que tenemos, de profesoras, de directoras, de alumnas, de resultados académicos, qué notas sacan los chicos, cuáles son las chicas, cómo se repite, y os pueden servir para hacer un debate, para un grupo de trabajo, para plantear algo en los trabajos que queráis hacer, por ejemplo, a las presentaciones del viernes, no lo sé, es un material de apoyo, ¿vale?, está clasificado de esa manera, alumnado en general, resultados de la educación por sexo, profesorado y otro nivel de formación y otros estudios académicos, ¿vale?, por ejemplo, aquí hay datos interesantes sobre cómo impacta el mercado laboral según el nivel de estudios de hombres y mujeres, es decir, una mujer con estudios superiores, cómo se inserta en el mercado laboral respecto a un hombre de la misma edad y con los mismos estudios, o al revés, una persona sin estudios en España, con la misma edad y los mismos pocos estudios, cómo le afecta el paro, qué tasa de empleo, bueno, hay algunos indicadores un poco de contexto, ¿vale?, que a veces también nos ayudan para hacer reflexiones. Sobre todo yo os diría una cosa, es muy importante cuando entras en un tema y te interesa y te gusta, es muy importante buscar datos absolutamente objetivos que fundamenten lo que viene detrás, ¿vale?, lo que pensemos, lo que elaboremos, nuestras posiciones, pero que busquemos un poco fuentes que refutan lo que decimos, o sea, podemos entrar en debates eternos de si hay brechas o no hay, de si hay desigualdades o no hay, de estar allí, pues vayamos a los datos, si el INE dice, si la OCDE dice, si el Banco Mundial dice, pues esas son las fuentes, y luego a partir de ahí seguimos construyendo discursos, ¿no?, pues con esto un poco igual. Bueno, vamos a ver, ahora ya lupa, 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 ya hay datos de muchas cosas, ahora lupa, 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 STEM o STEAM. Vamos a, en primaria y en secundaria, pues no he traído datos, ¿por qué razón? En primaria y en secundaria obligatoria, porque estamos en un país donde la escolarización es obligatoria y, por lo tanto, los datos que tenemos por sexo son según la pirámide de población. Siempre hay unos poquitos más chicos porque nacen unos poquitos más chicos, pero 51, 49, 50, 0, 5, ¿vale? Entonces, ahí no hay diferencias. Entonces, ¿por qué venimos? Bueno, hay algo de FP básica que está en la secundaria, por lo tanto, no es del todo cierto lo que he dicho. ¿Por qué? ¿Veis eso? Pues 48, 51, bueno, como veis, esto es una distribución en una educación obligatoria normal. ¿Por qué pensáis que empieza a subir el porcentaje de mujeres? Porque hay mucho más abandono, o sea, no vamos a entrar en eso, que podríamos. Cuando hablamos de abandono escolar prematuro, muy pocas veces, ¿qué pensáis? Es del abandono. Sabéis que tenemos un abandono grande y que llevamos muchos años saliendo en los periódicos porque tenemos más que nadie y eso ha sido como el caballo de batalla, va mejorando mucho progresivamente, pero seguimos teniendo un indicador de abandono escolar prematuro alto. El abandono escolar prematuro son, el indicador habla de, no es los chicos que dejan de estudiar en la ESO, es los chicos que hay, los chicos y las chicas que tenemos en un país que tienen entre 18 y 24 años y que en ese tramo de edad no han estudiado ningún estudio posobligatorio, ¿vale? Es decir, han acabado la ESO o no han acabado la ESO, no han hecho una FP de grado medio, ese es el abandono. Y tenemos muchos en España y eso es algo en lo que todas las comunidades, los gobiernos, todos los partidos, todas las reformas han tenido como un objetivo importante a corregir en España. ¿Tenéis idea de que hay abandono en España? Seguro. ¿Tenéis idea de cómo está distribuido por sexo? Pero lo podéis imaginar. No lo decimos. Es un dato que yo escucho muy pocas veces. Escucho muy pocas veces en los medios o en la prensa. Bueno, pues, en los datos de la unidad están, por aquí también, que es un cuadernito que ayer os dijimos que sacamos este año, que es todo de estadísticas. Hay una diferencia muy importante, muy importante, de cinco o seis puntos porcentuales, ¿vale?, de chicos. Estos datos están en la web del Ministerio, en el espacio de igualdad, que está en el primer pantallazo, según entráis, en la pestañita, estadísticas de igualdad. ¿Y los chicos que recogen la actual y la evolución? En las gráficas que tenemos, recoge la actual y la evolución. O sea, tenemos uno de los gráficos que es el abandono por sexo en los últimos diez años. ¿Vale? Entonces, pues vamos viendo, hay una diferencia importante y las chicas abandonan mucho menos. A ver, en esta pestaña anterior, en esta parte de resultados de la educación, ¿vale?, aquí tenéis esos y muchos otros datos. Tasa bruta de graduación de bachillerato, número de asignaturas, o sea, porcentaje de asignaturas suspensas en FP. Hay muchos indicadores de resultados de la educación. ¿Vale? Bueno, vamos a lo que íbamos. Empiezan, a partir de la de eso, empiezan a ver unos resultados diferentes. Pero, ¿por qué llegamos aquí? Porque, y os voy marcando un poco a dónde quiero que vayáis llevando la mirada, ¿vale? En el bachillerato es el primer, la primera elección, tenemos FP básica, que ahora la vemos detrás, aunque va por detrás del bachillerato, ahora os la pongo. Va con el grupo de las FPs. Esta primera simetría, hasta ahora, todo era muy ordenado, ¿vale? Era mitad, mitad, pirámide de población, 50-50. Aquí es la primera vez que empezamos a ver una simetría. Empiezan a escoger, ¿vale? No hay nada que haga predecir, no hay nada que explique, no hay nada que justifique por resultados académicos, sino más bien todo lo contrario. ¿Vale? Las chicas van mejor, los indicadores de resultados son mejores y, en general, bueno, pues obtienen un resultado que no predice para nada que cuando haya que hacer elecciones las vayan haciendo hacia lo que socialmente se concibe como más complicado. Las chicas se van menos a ciencias que los chicos en los bachilleratos, ¿vale? ¿Esto siempre ha sido así? Pues esto no solo siempre ha sido así, sino que cada vez es un poquito más. Es ligero el poquito más, pero aquí es un poquito más, cuando veamos los grandes sesgos, están absolutamente consolidados. Es decir, podríamos decir que todo lo que se ha hecho, cuando Amparo decía que en el 93 estaban ya observando estas situaciones y poniendo en marcha programas para favorecer que las chicas fueran a las ingenierías. Pues es que es verdad, se han hecho cosas. Pues podemos decir que el resultado no correlaciona con el esfuerzo en estos años porque los indicadores están no solo estancados, sino retrocediendo. ¿Vale? Vamos a ver FP básica. ¿Vale? Estamos en una etapa todavía de la ESO, pero fijaros, ni miráis dónde, luego miráis, solo mirad la asimetría. O sea, si en primaria es rojo, verde, en secundaria es rojo, verde a la mitad, fijaros qué cosas empiezan a ocurrir cuando empezamos a escoger dónde queremos ir los chicos y las chicas. Después de 30 años de programas de coeducación, de, bueno, pues de que las familias supuestamente eduquemos a nuestras hijas en absoluta libertad. Y bueno, vamos pensando. ¿Vale? Voy marcando todo el rato porque estoy señalando lo tecnológico, ¿vale? Incluido, no porque sea el único sesgo, porque hay otros muchos. O sea, se confirman todos los... Teníamos una compañera de imagen, ¿no? De ahí, pues el eterno estereotipo de la imagen o la electricidad o la... ¿Vale? O sea, consolidada absolutamente en las de administración de empresa y no sé qué, tenemos todo chicas. Luego hay alguna curiosa que ya veréis que es. En informática, en alguna familia de informática, hay una especialidad que es informática de cacharrera, informática de oficina. Y de las pocas mujeres que hay, donde están es en informática de oficina. O sea, es todo el rato como esa huida de lo tecnológico, de lo que tiene que ver con la máquina, con la intervención más práctica, ¿no? Bueno, informática... ¿Ves? Aquí estaba lo de oficina, que van el doble que en las otras. FP básica, edificación y obra civil, ¿lo veis? O está por desde ahí. Edificación y obra civil... Bueno, esa era la básica, ¿vale? Que no es representativo porque tenemos muy pocos alumnos en FP básica. Pero bueno, de los que hay estaba de esa manera. Vamos a FP de grado medio que tenemos muchos más, ¿vale? Estos son los últimos datos disponibles, 2017, lo último que hay. Bueno, informática... 12, 2012, 2017, ¿vale? Menos... Esto ya se va a reproducir desde ahí, FP básica, se va a reproducir siempre, así de asimétrico. En FP de grado medio, en FP de grado superior, en los grados universitarios, en los doctorados, en los másteres... Y, lógicamente, en el mercado laboral. Bueno... ¿Estamos en FP de grado medio o es...? O sea, es un FP de grado medio. Enfermería es un grado universitario, pues es ni siquiera la FP de grado superior, que también es sanitario. Pues un personal mucho menos cualificado, pero que trabaja en el ámbito sanitario. Pero aquí estamos en grado medio todavía. Gracias. El 14, la parte científica, a veces no puede ponderar. Y se queda con un 10 como más, en el que tiene hasta la mañana, también es reto. Con lo cual, ya es un problema de luego, a la hora de ponderar, al menos no tiene asignatura. Depende de la rama sanitaria, no sé si puede. Si tiene algo relacionado con una biología potente, podría ponderar. Bueno, avanzamos, ¿vale? Bueno, una cosa que es importante que quiero que vayáis viendo, ¿eh? A ver, un momentín, porque esto tampoco se observa mucho, tampoco se dice mucho. O sea, que es algo también que estamos empezando a aflorar y estamos empezando a ver en los datos, ¿vale? Y es que no solo se estoy marcando las ausencias, como decía ayer Ángeles Ayer, sino las presencias, ¿vale? Química, FP de grado medio. Química, 56. Sanidad, 72. Servicios socioculturales, 85. Pero, ¿por qué marco estas dos? Porque la química, hasta donde yo sé, es ciencia, ¿no? Y la sanidad, hasta donde yo sé, aunque sea en el grado medio, es ciencia, porque la progresión de todo esto es ingeniería química en la universidad o medicina, ¿vale? Donde tenemos una mayoría de mujeres. Luego empezamos ya a desmontar el tópico de las estenas y en grueso y de que las mujeres tienen algún problema de incorporación a lo científico. Lo digo porque luego todo esto es algo también muy latente que debe empezar a moldear, debemos ir afinando las miradas y afinando las intervenciones, ¿vale? Siempre cuando hablamos que se incorporen las chicas a lo STEM y solemos poner un microscopio y una mujer que investiga en no sé qué en medicina, pero si tenemos las facultades de medicina, reventar de mujeres. ¿Por qué? ¿Es científico? Absolutamente. ¿Pero qué tiene además de lo científico? Cuidados. 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 Luego debemos ir afinando un poco, ¿vale? La mirada, las intervenciones, los discursos, los programas que ponemos en marcha. Bueno. Sistemas microinformáticos y de redes. Estamos en grado medio, pero fijaros que todos estos ciclos de grado medio, los de grado superior, empiezan a ser profesiones de altísima cualificación, aunque sea en el grado medio, y de altísimo impacto en el mercado laboral. O sea, bueno, superior. Sabéis que en España la FP de grado superior ahora es educación superior, por lo tanto, equivalente a estudios universitarios, una buena ocupación. Bueno, pues las asimetrías idénticas. Yo me atrevería a decir que esto es un calco de lo que vamos a ver luego en la universidad, ¿vale? En esto no hay evoluciones, pero pensar que llevamos así 20 o 30 años, 40, ¿vale? Informática y comunicaciones. Pero fijaros en las otras cosas en las que hay una gran ausencia de mujeres, ¿qué características tienen? Fabricación mecánica, electricidad y electrónica, informática, producción, esas son las grandes ausencias, bueno, las marítimo-pesqueras. ¿Vale? Pero esto, todo esto, que hay una gran ausencia, tiene mucho que ver con las ingenierías, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en la universidad. Pues un poquito más de lo mismo. ¿Vale? ¿Dónde está, por tanto, el gap? Ciencias, 53,5. Esto es una agrupación, ¿vale? Ámbito de estudio. Las estadísticas universitarias agrupan en ámbito de estudio y meten en lo científico, pues estará incluida la química, la ta, 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 ¿vale? Lo que llaman ciencias. 53, informática, 14, ingenierías, 30. Bueno, luego vamos a cruzarlo con las predicciones, pues, de OCDE, de Consejo de Europa, las predicciones de los empleos que se van a crear y el componente que van a tener. Bueno, pues el tema de la implantación de la agenda digital, es decir, de la importancia de todo lo que se está gestando en esos sectores. Grado, primero y segundo. Pues más de lo mismo. Grado, por rama de enseñanza. Hay ya directamente ingenierías y arquitecturas y el porcentaje se sube por las arquitecturas. ¿Vale? Una cosa que observaba el otro día, que es absolutamente curioso, lo comentaba con Ángeles ayer. Matemáticas exactas. Cuando yo estudié, cuando yo estudié en la universidad, yo tengo 53 años, cuando yo estudié en la universidad, exactas era una carrera de mujeres. Matemáticas era una carrera donde había muchísimas chicas, más que chicos. Y la salida natural de toda la gente, entre ellas, muchas o varias amigas mías, era la educación. Hacíamos matemáticas y éramos profesoras de matemáticas y había una… eran mayoritarias las mujeres en las facultades exactas. Desde hace muy poquitos años, muy poquitos, exactas, se estaba vaciando de mujeres. Ha subido muchísimo la nota… se entraba con un cinco y pico, por cierto, cuando yo estudié. Cinco y pico. En los últimos años, estamos en un doce y pico y las mujeres están saliendo y hay muchos más hombres. ¿Por qué? Big data. Las matemáticas se han tecnologificado, son muy valoradas en el mercado laboral, los profesionales salen colocados y automáticamente, incluso en un lugar que estaba colocado hace veinte o treinta años, estamos introduciendo los mismos sesgos, los mismos… o sea, empieza a haber una operación muy parecida. Otro ejemplo. Biotecnología. ¿Hay mujeres? Muchas más. Muchas más. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando, no sé quién lo contaba ayer, pero que una asignatura que se daba la misma en tal… Pero bio, bio, es de biología, es de vida, es de cuidado, es de vida. Ya le reducimos el estrés de la tecnología. Si fuera tecnología, no sé qué, en el entorno tal, luego en los grupos y en las intervenciones lo vemos. Pero vamos afinando un poco con datos absolutamente objetivos. O sea, hay muchos discursos en los que dicen, pero por Dios, a estas alturas, 2018, las niñas escogen lo que quieren y los niños escogen lo que quieren. Bueno, claro, sí. No creo que haya muchas familias que digan directa y explícitamente a sus hijas, a ti no se te ocurra hacerte ingeniera. Pues no, evidentemente no. Pero ¿os dais cuenta de hasta dónde modula? Hasta dónde modula, pues cómo hemos jugado, cuál es nuestra inclinación natural, cuáles son… Incluso en esos gustos y preferencias de cada cual hay una labor, hay un trabajo, hay un concepto social. Luego lo vamos a ver. Y luego otra pregunta también para que vayamos pensando. ¿Creéis que esto es un fenómeno de nuestro país, por la historia que hemos tenido, por tantos años de una dictadura? ¿Es un patrón español? Es un patrón absolutamente universal. Absolutamente no. Que vamos a ver algunos datos importantes también en PISA que nos pueden ayudar a iluminar cómo las construcciones sociales pueden ir trabajando en todo esto. ¿Vale? Bueno, poco a poco. Doctorados. Pues ha pasado una cosa importante en este país y es que tenemos a muchas más mujeres en… Bueno, hace nada no las teníamos en la universidad, ahora están mayoritariamente. Tenemos unas cuantas mujeres más que hombres. En los másteres poco a poco se han ido incorporando, en los doctorados también. Estas cifras se han ido cambiando en los últimos años. Y tenemos, fijaros en el total, tenemos prácticamente ya en el 50-50, en doctorado. Eso ha ido subiendo mucho en estos años. Pero luego cuando entramos en la distribución, pues lógicamente. O sea, vuelve como se ha venido construyendo en las etapas anteriores. Por… ¿Cómo está agregado aquí? Bueno, lo mismo, por ámbitos. Máster, ámbito de estudios, pues un poquito más de lo mismo. Claro, todo esto se retroalimenta. Porque lógicamente hacen menos chicas, son doctoras menos chicas. Para trabajar en la universidad tienes que ser doctora, por lo tanto, la formación y los modelos seguirán siendo masculinos. Entonces, es un bucle pesado. Bueno, hasta ahí solo datos de lo que nos pasa en España. ¿Alguna sorpresa? Lo conocíais, lo imaginabais, más o menos lo imaginamos, ¿no? Pero también está bien tenerlo ahí, ¿no? Tener evidencias y que esté refutado. ¿Alguna pregunta de esta parte o luego seguimos? Pero bueno, nosotros generales, ciencias y humanidades, sí que se han equiparado. O sea, es un relato así de eso. Se paró por materias y tal y sí se han equiparado. Pero cuando hace la estadística, ciencias y humanidades, no hay tanta deficiencia. Yo sé cómo han tomado ese parámetro. A tener que sumar ahí un buen. Ciencias y humanidades, así, se ha agrupado solo en bachillerato. Y en bachillerato hay poca diferencia. Es la primera diferencia y se ve claramente que las chicas se van menos al bachillerato científico que los chicos. O sea, que no es la misma agregación. Ah, te referías a eso. Claro, claro, claro. Claro, pero eso es justo lo que todo el rato intento deciros. Y es que cuando hablamos de STEM, esa S de Science, que empecemos a matizarlo porque las mujeres en general no están teniendo problemas en incorporarse a lo científico, sino a lo tecnológico. Justo por eso está marcado aquí, para que veamos que esto en STEAM sería la S de Science y esto sería la T de tecnológico. Entonces, ese justo es la lectura que estamos empezando a hacer en estos últimos tiempos. Y es que por eso al principio decía, a lo mejor tenemos que dejar de hablar en la parte más de igualdad de STEAM y hablar de TIM o de TEM. O sea, el rechazo de las mujeres es a lo tecnológico, a la informática, a las ingenierías y pensar que al final hay algún ingeniero o algún ingeniero o alguien había de formación más tecnológica. Muy bien, pues, ¿se me ha ido el que iba a decir? ¿Sí? ¡Bú! ¿Qué clase de clase de tecnología industrial de primero de base y de datos? ¿Ya ve parte? Claro, ya sé lo que te iba a preguntar. Bueno, cuando tú decides, o sea, ¿qué es la tecnología respecto a la ciencia, digamos, o sea, una ingeniería respecto a lo científico, ¿qué es? La tecnología es la que coge la ciencia y la ciencia y la ciencia solo estudia lo que es el ciencia. Perfecto. Las ingenierías, en realidad, son la aplicación práctica de la ciencia. Es decir, las mujeres están en la ciencia, están en la química, están en la física, están en la medicina. Y dónde no están, dónde vamos viendo en los datos que no están, justo en esa parte mecánica, en esa parte operativa, en esa parte de traducir en soluciones prácticas a través, además, de lo tecnológico, que son soportes de herramientas, de diseños. Entonces, esa justa era el primer argumento de la parte, que no es lo científico, donde hay una… o sea, ahí están agregadas todas las carreras de ciencias. Pero, y ahora veréis en Pisa una cosa que ocurre también importante con los chicos de 15 años. Cuando juntamos lo científico-tecnológico nos da unos datos que nos están ocultando cosas que vemos cuando lo separamos claramente, lo científico y lo tecnológico. ¿Podemos hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué has leído que está en este lado? ¿Por qué has leído que está en este lado? No sé, porque yo me gustaba… siempre me ha gustado la parte de ciencias y tecnología. La verdad es que me gusta mucho. Es una desigualdad… es que me gusta. Y es verdad que la parte de electricidad y electrónica, que suele ser la que la gente no… Pero yo, mis alumnos, perfectamente. No hay ninguna… no hay nada que haga que se diferencie en los chicos de las chicas cuáles. Te explicas electricidad electrónica, programación robótica… Y ya funciona genial. ¿Por qué no lo he leído luego? No lo sé. Sí que es verdad que en primera bachillería, que es cuando empiezan a elegir, tú tienes seis clases, tú menos chicas que chicos. Eso sí que es genial. Pues ahora justo vamos a ver algunas cosas interesantes de PISA que pueden ayudarnos a esa respuesta. PISA, todos sabemos… ¿no? Bueno, por si alguien no, PISA se pasa en muchísimos países, en todo el entorno CDE, por lo tanto, es la evaluación que tenemos en sistemas educativos más representativa del planeta. No hay ninguna otra que tenga una muestra tan grande de países y de entornos diferentes. Se pasa a alumnos de 15 años, alumnos y alumnas de 15 años estén en el curso que estén. ¿Vale? Es decir, si hay algún repetidor y tiene 15 años y entra en la muestra, se pasa a alumnos de 15 años la misma prueba a la vez en un conjunto numerosísimo de países. Por otra parte, el tratamiento estadístico, que hay otras cosas que se pueden cuestionar de PISA y entraríamos en otros debates, cómo se mide, cómo no se mide, si es competencial, muchas cosas. Pero es verdad que el tratamiento estadístico, el tratamiento de los datos es muy riguroso, tiene asesorías transparentes, es decir, que los datos de PISA son bastante irrefutables en ese sentido. Bueno, PISA cada grupo de años, cada evaluación se hace sobre un tema. En general mide competencias, adquisición de competencias de los alumnos y las alumnas, pero además se escoge un ámbito. Y PISA 2015 fue de ciencias. Con eso os quiere decir que yo tengo una pena grande, pero ya veremos lo que inventamos, por lo menos para intentar seguirlo en España. Tengo una pena grande porque los datos que os voy a mostrar ahora, que para mí han sido un hallazgo importante y se conocen poco, no los vamos a replicar. Se van a replicar otros, pero como ya no es de ciencias, este año se ha centrado en competencias más lingüísticas, no lo sé, la verdad es que no sé. Bueno, pues no va a haber estos mismos indicadores, ¿vale? ¿De qué indicadores hablo? Bueno, vamos viendo. Patrones, patrones de género. Llamamos patrones a conductas que son estables. Se considera un patrón porque se repite en un sujeto, en un número de sujetos tan elevado que al final parece como un patrón, una tendencia de comportamiento. Vamos a ver tres patrones. Lectura, matemáticas y ciencias, ¿vale? A priori, lectura, ¿qué pensáis? ¿Habría un patrón o no lo habría? Sí. Vale, pues ese es el patrón más universal que conocemos, ¿vale? Y digo universal. Hay una competencia lectora significativa, superiormente significativa, de las niñas sobre los niños, de las chicas sobre los chicos. En este caso hablamos de 15, pero si hablamos de Peerls, que es el estudio de lectura que se hace en primaria, idénticos resultados. Y si hablamos de Teams, que es el que se hace en matemáticas en primaria, parecidos resultados a los de luego en 15 años en PISA. Lectura. Patrón general, universal y absolutamente consolidado en todos los países del entorno CDE, ¿vale? Matemáticas. ¿Qué pensáis? 50-50. ¿Qué? Los chicos más competentes, matemáticamente. Vale. Pensar una cosa, ¿eh? Pensar una cosa y es todo el debate que hay también en que los resultados se obtienen en función de lo que se mide. ¿Vale? O sea, que a mí me piden que salte una valla y soy más o menos competente, pero es en saltar valla. A lo mejor, si me pidieran otro tipo de motricidad, era más competente que tú, porque no era saltar la valla, sino hacer una culebrilla. Quiero decir que dentro de que estamos hablando de patrones, es verdad que ser competente matemáticamente o ser competente en lectura o ser competente científicamente depende del examen, porque hay todo otro gran debate y es nuestros chicos. ¿Quién ha comparado los resultados que obtienen nuestros chicos en el instituto? ¿Los mismos chicos en las evaluaciones del instituto y en PISA? ¿Y? ¿Que la conclusión es que el curso no se te va a dar en la explicación? Pues, ¿puede? Sí, de hecho, a veces hemos dicho, ¿es que están en el debate y no en la otra? Pues, esa es una de las variables que puede influir, otra es que preguntamos de otra manera, que el examen de PISA es mucho más competencial que el que estamos haciendo en el instituto, que es más memorístico, es decir, que nada es palabra irrefutable, o sea, todo es ir teniendo pinceladas, ir obteniendo información, irnos documentando, pero nada, no sería bueno que pensáramos que algo es una verdad inamovible, todo hay que ponerlo en relación con otras, ¿vale? Pero bueno, matemáticas. Pues mirad qué cosa curiosa. Es un patrón bastante estable, los chicos son más competentes, un poco más competentes que las chicas, son más competentes que las chicas finlandesas, pero empiezan a aparecer algunos países, y en concreto, ¿cuál? Anda. Donde no solo el patrón se matiza, sino que se invierte. Las chicas finlandesas son significativamente más competentes que los chicos finlandeses. El otro es Corea, no. No, no, no. Es Finlandia, ¿vale? Lo que pasa es que he marcado esta porque es el promedio OCDE, se agrupa Unión Europea y OCDE. Bueno, pues esto ya abre la puerta. Que, pues, que extraño. O sea, no va a ser distinto el cerebro de las chicas de Finlandia. Parece que hay otras variables que pueden influir, ¿no? Bueno, ciencias. Ciencias es el patrón más inestable. Hay situaciones diferentes en países diferentes y en algunos países las chicas son significativamente más competentes que los chicos y en otros no, ¿vale? Luego, en el ámbito de lo científico quizás es donde más se ve que, dependiendo de muchas cosas como, bueno, pues, estilos educativos, empoderamiento, no sé. Ahora vamos a ver otros datos que son realmente los interesantes porque esto no es un descubrimiento. Esto es estable desde hace, desde que se estudian y hay evaluaciones diagnósticas, ¿vale? Pero, pues, es que primero fueron democráticos con constitución, donde la mujer votaba y todo esto. O sea, llevan años de adelantismo. Sí, pero eso es verdad, pero no solo eso. Pero, vamos, que es verdad que estos patrones no es una cosa que hayamos descubierto en este PISA, sino que lo conocíamos hace tiempo y era siempre así. Las chicas suelen puntuar más en lectura, los chicos más en matemáticas y en ciencias una cosa ficti-ficti. Pero es verdad que es muy importante ver esas asimetrías, claro. Yo creo que también es muy importante, quizás, para deslumbrar con la razón, lo que es el ambiente, ¿no? O sea, llevamos desde el principio de la prehistoria con una carga de cuidados y de tal, que eso, y lo que adelantaba yo el primer día, sobre el que lo vi una cosa de esta. El primer día es ayer, ¿eh? Sí, no, sí. Para decir que llevamos a la edición. La mujer, desde la ciencia, desde que se puso en total esa ciencia, desde la ilustración, y mucho antes la mujer no tenía herramientas de acceso a la cultura, a la información. Por lo tanto, son siglos de atraso, de atraso, o al menos de hacer las cosas de otra manera y aprender que valemos para otras, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Expectativas de ocupación. ¿Vale? Esto ya empieza a entrar en un terreno que es el que a mí me interesa verdaderamente, aunque todavía no ha llegado, ¿vale? Que son los índices, los índices que se construyeron en este PISA. Expectativas de ocupación. Fijaros. Preguntamos a los chicos de 15 años y a las chicas del planeta, prácticamente, bueno, no tanto, pero el entorno CD es muy amplio, su expectativa de ocupación relacionado con la ciencia. Es decir, imaginaos que sois todos chavales y chavadas de 15 años. ¿Cuántos de vosotros os veríais trabajando en ámbitos científicos? ¿Os gustaría trabajar en ámbitos científicos cuando seáis mayores? Bueno, pues, fijaros las diferencias escasas. En el promedio CDE, 24 los chicos, 23 las chicas. Un punto porcentual no es significativo. Bueno, una cosa muy razonable. En España hay una diferencia tan poco importante y no estamos mal respecto a la media OCDE. 29 de chicos, 27 de chicas. Hay países en los que las diferencias son súper notables. Si no recuerdo mal, era Estados Unidos, uno que se disparaba. Mucho más las chicas, muchísimo más las chicas se veían en ámbitos científicos. Vale, pues, vamos a ver qué pasa ahora en esa especie de disección que estamos haciendo de qué es lo que hay dentro de lo científico. Metemos y separamos lo tecnológico y ya definitivamente lo digital. Entonces ya todo es otra cosa, claro. Si aquí estamos entendiendo un entorno STEM general, científico, tecnológico, matemático, bueno, pues, en tecnologías de la información, esto es un dato que ha salido muchísimo en la prensa, ¿vale? Este en concreto. En el entorno CD, claro, ese dato ha salido muchísimo en presa en el contexto de la agenda digital, la digitalización de las sociedades, los grandes grupos, la transformación de, bueno, pues, de las tecnologías en el futuro. Chicos de 15 años que quieran trabajar, que se vean trabajando en tecnologías de la información y la comunicación, que parece que es el vehículo por el que vamos a ir todos, en el entorno CD, 4,7 los chicos, que no es mucho, pero la diferencia con las chicas, o sea, ninguna, 0,4, ¿vale? Este es el dato que se ha manejado, el 0,4. Y en España, el 7 de los chicos y las chicas no llegan al 1, ¿vale? En ciencias de la salud, muchísimos más. Y cuando juntamos ciencia e ingeniería, pues, no tienen nada que ver los porcentajes, ¿vale? Luego, ya tenemos argumentos sobrados para, en este ámbito que nos ocupa, ir centrando el... A ver, lo digo porque muchas veces hacemos... Lo vais a ver cuando empecéis a hacer los trabajos y a buscar recursos, que en estos años ha habido mucho trabajo de rescatar científicas, que hay que hacerlo, de buscar modelos de mujeres que son médicas, que son... Es que ese no es el modelaje que necesitamos, porque a las mujeres les apasiona es algo mucho más profundo. Es lo vinculado con la máquina o lo vinculado con el cuidado. Al final, ahí está como el gran... La gran dicotomía, ¿no? Bueno, y estos son los índices que a mí me parecen algo apasionante y que no se había hecho en PISA. Y es que, por primera vez, índices de aspectos no cognitivos. ¿Qué quiere decir ese palabra? Pues es un palabra muy sencillo. Quiere decir que han agrupado una serie de preguntas que al final, con operaciones estadísticas, construyen un índice, que es la suma de varias notas en un aspecto y al final es un índice, pero lo más interesante de esto, que índices hay muchos, es no cognitivos. ¿Qué querrá decir eso? Pues que se han puesto a buscar un poco más allá y a... 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 datos que tienen que ver con variables más emocionales. Y eso es una cosa tremendamente importante. O tremendamente importante en general y tremendamente importante en el tema que nos ocupa. ¿Vale? ¿Qué índices no cognitivos o aspectos emocionales, como os he traducido, pensáis que se han podido valorar? Pues, por ejemplo, a mí se le ocurre qué beneficio personal y humano le aporta al alumno. Las mujeres siempre pensamos, pues yo puedo ayudar, el cuidado, claro, socialmente, esto a mí me aporta un crecimiento personal. Pues hubiera estado muy bien que hubieran preguntado por ahí. Muy bien. Habrá que 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 indagar en eso, pero exactamente por ahí no. ¿Qué decimos todo el rato cuando hablamos de qué hay que hacer con las niñas? La palabra es hay que empoderar a las niñas. Hay que empoderar a las niñas. ¿Y qué es el empoderamiento? Pues el empoderamiento es motivación de logro, autoeficacia, la percepción de mí misma, pues mira tú por dónde ahora ya tenemos algún dato, algún dato en esta línea. Y eso es tremendamente importante. Tener indicadores de autoeficacia hacia las ciencias de chicos y chicas en todo el entorno CDE, pues yo creo que empiezan a ser datos muy, 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 muy irrefutables, irrefutables de que tenemos construcciones emocionales diferentes por sexo. Y que eso tiene una clara influencia en las elecciones que hacemos. Luego es verdad que las elecciones las podemos hacer desde un entorno de libertad, pero con un condicionamiento previo, emocional y de construcciones cognitivas que nos han hecho hacerlas distintas en función de las culturas, de las sociedades, de los entornos en los que hemos vivido. ¿Vale? Cinco índices han salido de aquí a cuál más interesante. Uno, participación en actividades científicas. Este no es exactamente tan emocional, es más de ocio, pero esto es importante. Índice de participación en actividades científicas. ¿Vale? Pero esa participación en actividades científicas se han establecido nueve, son iguales en todos los países, o sea, con todo el rigor de PISA. Por ejemplo, ver programas sobre ciencias, visitar sitios de ciencias, ¿esto qué es? Ocio, tiempo libre. La dedicación del tiempo libre modula el gusto por... ¿Juega el fútbol quien ha ido a ver partidos de fútbol con su padre? Lo que yo hago en mi tiempo libre en los sitios a lo largo modula mi interés y mi gusto y luego tiene que ver con mis decisiones. Pues sí, es un índice muy importante, aunque parezca una tontería, sobre todo porque eso que hacen los chicos fuera de la escuela cuando son pequeños tiene mucho que ver con los gustos, los usos, los modelos, la vida familiar, la vida social, el entorno. Bueno, pues la motivación, perdón, como veis, diferencia claramente significativa a favor de los chicos en todos los países del entorno OCDE. ¿Vale? Juegan más, juegan más, divierten más, se entretienen más, participan más en el ocio y tiempo libre en lo que tiene que ver con lo científico tecnológico que las niñas. quince años. Les quedan tres para elegir, ¿no? Y sin duda esto no surge con quince años, esto es algo que se viene... Dígamelo. ¿A mí se podría incluir el juego presente de cada un niño y a las niñas? Porque los mexicanos todo eso siempre está más enfocado en el diseño de la casa todos los libros de concha. O sea, para que esto sea estadísticamente ponderable, significativo y tal, tiene que ser la misma pregunta, pero claro, fíjate, la pregunta es visitar sitios web, leer libros sobre... No sé cuáles serán las nueve, pero obviamente, si yo de pequeñita estoy jugando con mecanos, si estoy teniendo un laboratorio, pues lógicamente cuando tengo diez años y cuando tengo quince busco un sitio web que hay cosas de estas, busco una revista científica que tiene que ver con cosas de mecanos y de ingenierías y tres años después cuando escojo dónde voy y en la universidad si sigo estudiando pues me hago ingeniero informático, teleco, una cosa así, ¿vale? Bueno, un primer índice que nos va apuntando cosas. Un segundo, motivación intrínseca, ¿vale? La motivación intrínseca se diferencia de la motivación de logro que vemos luego. La motivación de logro es hacia afuera, es lo que quiero obtener, por lo que voy a conseguir y la motivación intrínseca es el gusto, hacer algo solo porque me gusta a mí, que es muy importante, o sea, no por lo que me va a reportar, no porque tenga prestigio, sino porque a mí me divierte y tiene mucha relación con lo otro, con el tiempo libre, lo que me divierte, lo que hago porque quiero, pues realmente va a apuntuar más en motivación intrínseca. Bueno, pues España se encuentra en un valor positivo sí que tienen motivación intrínseca y como veis aquí hay una irregularidad un poco mayor, pero en general el azul, que es el azul oscuro que son los chicos, pues también es superior, aunque menos que en el otro, bastante menos que en el del tiempo libre, ¿vale? Por lo tanto, cuando es realmente lo que a mí me gusta y me interesa, no es la motivación externa ni tampoco es a lo que suelo jugar, sino verdaderamente cuando puntúo lo que a mí me gusta, pues parece que ya igual no es tanto, luego también de ahí empiezan a salir algunas ideas latentes, ¿no? Vale, motivación intrínseca es el que veíamos, fijaros cómo han compuesto este índice, no interesado, poco interesado, altamente interesado y los temas son biosfera, ecosistema, sostenibilidad, movimiento y las fuerzas, velocidad, fricción, fuerzas magnéticas, energía y su transformación, conservación, reacciones químicas, el universo y su historia y a cómo la ciencia puede ayudarnos a prevenir la enfermedad, eso es lo que se consideraba que a alguien que le gusta lo científico y lo tecnológico o que juega más a eso o que escoge más eso en la motivación intrínseca debería gustarle más todo esto porque esto es la ciencia y la tecnología, pero fijaros que ahí empieza y el índice ya sale muy distinto y más irregular, están más las chicas porque empieza a haber cosas que tienen que ver con bio, cuidados, cuidado de la tierra, cuidado de... Bueno, índice de interés por los temas científicos, las chicas, los chicos muestran más interés que las chicas por los temas científicos, ¿vale? Bueno, algunas reflexiones y ahora dejamos un ratito y lo vemos en los grupos. Nos quedan dos importantes, ¿eh? Los intereses no se desarrollan de forma aislada, ¿vale? es posible que un primer contacto interesante o curioso de un niño con algo pueda desencadenar una actividad o campo de conocimiento pueda desencadenar un interés inicial o transitorio. Sin embargo, parece que este interés situacional se convierta en una disposición más estable, debe ser apoyado, ¿vale? Esto son una serie de conclusiones que algunos analistas han hecho de los resultados de PISA, estos índices. ¿vale? Casi leerlo vosotros porque me miro para atrás, lo leo mal y yo creo que son muy claritos. Parece obvio, un niño pequeño juega algo y recibe un input de qué bien lo haces, cuánto vales, tú vas a hacer esto o al revés, una niña, y eso, que podía haber sido ocasional y coyuntural y sin más, pues empieza a germinar, empieza a construir. Las diferencias individuales en el interés por un determinado objeto pueden derivarse en primer lugar de las diferencias en las oportunidades de acceso al objeto o a la actividad, pues parece también obvio, ¿no? Diferencias en el apoyo recibido para desarrollar esa atracción o curiosidad inicial, pues también parece obvio que puede estar modulando y luego, bueno, pues esto que tiene mucho que ver con los géneros y con la construcción de los géneros, ¿vale? Todos somos hombres y mujeres en las sociedades en las que hemos nacido y hemos aprendido a ser hombres y a ser mujeres en función de eso, del género, que es una construcción social. Pues parece que los adolescentes, todos los intereses que no parecen compatibles con ese autoconcepto que tienen, pues son devaluados. ¿Vale? Vale, dos y os dejo que habléis vosotros y vosotras. Autoeficacia, para mí este es uno de los más importantes, ¿vale? ¿Qué es la autoeficacia? Lo que soy capaz de hacer. Lo que creo que soy capaz de hacer, ¿vale? Que es muy distinto. Y al final lo que conseguimos en la vida no depende de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que creemos que somos capaces de hacer, que puede ser muy distinto. A veces coincide, yo creo que soy capaz de comerme el mundo y me lo como y a veces no coincide nada. Yo soy capaz de comerme el mundo pero creo que no valgo para nada o no valgo para nada y creo que soy capaz de comerme el mundo. Os aseguro que es una variable súper estudiada y que es la responsable de la consecución de los éxitos que tenemos en la vida. No nuestra eficacia, sino nuestra autoeficacia. Bueno, esto está requete estudiado, el psicólogo que escribió todo sobre la autoeficacia fue Bandura, sus teorías siguen en pie y esto es empoderamiento. Cuando decimos lo de empoderar a las niñas o a quien sea, cuando hablamos de empoderar hablamos de dotar a una persona de un sentimiento de capacidad de sí mismo o de sí misma. Bueno, los estudiantes con bajo nivel de autoeficacia sin hablar de género y sin hablar de STEM Bandura hace muchos años que nos enseñaba a todos los psicólogos yo soy psicóloga que los alumnos que no creen en su capacidad de hacer algo tendrán unos resultados infinitamente menores que los que sí se crean capaces de hacerlo. ¿Vale? Pues ahora vamos a aplicarlo a las ciencias. Bueno, aquí hay una cosa además que tiene que ver con España particularmente. ¿Vale? Aquí ha salido un dato particular en nuestro caso. Los chicos en general tienen una autoeficacia es decir, los chicos se creen mucho más capaces que las chicas en lo científico tecnológico. En 15 años y esto no correlaciona ni con sus notas ni con los resultados que obtienen ni con ninguno de los indicadores de rendimiento porque además es que los indicadores de rendimiento ponen muy por encima a las chicas que a los chicos. Pero cuando por fin construimos indicadores cognitivos emocionales lo que vemos es que los chicos se sienten mucho más capaces incluso teniendo peores resultados. ¿Vale? Y en España pues ocurre una cosa curiosa que para que veamos el peso el peso enorme de lo cultural de las tradiciones de las sociedades en las que nos criamos y nos desarrollamos. ¿Qué pensáis que tiene en nuestra sociedad qué cariño creéis que tiene la palabra ser ambicioso? Yo digo es una tía majísima la conocida en el curso es una persona súper ambiciosa ¿qué diríamos? Si es mujer negativo si es hombre igual bien buen matiz decimos un tío majísimo el profe de educación física viene de Sevilla pero un tío un tío majo muy ambicioso un poco menos malo ¿verdad? Pero es que es que es tremendo ¿eh? o sea es que es tremendo es tremendo porque esto lo sabemos todos lo vivimos todos lo masticamos todos es fruto de muchas cosas hay culturas hay sociedades donde ser emprendedor por ejemplo pues es una cosa muy muy valiosa pero ser emprendedor es arriesgarte montar algo te arruinas montas otra cosa aquí lo de fracasar lo de montar algo y que te vaya mal o lo de simplemente montar algo o lo de ser ambicioso pues fijaros es una cosa impresionante los chicos son el triángulo las chicas son el círculo ¿vale? y esto es motivación de logro pura y dura o sea no autoeficacia sino motivación de logro ¿vale? que es a dónde quiero llegar la motivación de logro es el motor que nos mueve yo si no si creo que no voy a llegar ahí pues es que me lo voy a intentar si yo digo yo voy a ir yo voy a ir pues es que es probable que llegue ¿vale? vamos a ver chicos y chicas quiero sacar las notas más altas en todas son casi todas las asignaturas pues cerquita ¿vale? en España ah perdón España es el granate y el azul OCDE es el azul ¿vale? luego lo granate somos España respecto a OCDE en esos ítems y las chicas son el triángulo y los chicos son el circulito bueno pues quiero sacar las notas más altas las chicas tienen una clara motivación los chicos también en España un poquito menos quiero poder elegir entre las mejores oportunidades cuando me titule fijaros ¿eh? soy buena tengo buenas notas quiero poder elegir entre las mejores carreras quiero tener las mejores oportunidades y con 15 años las chicas están puntuando y los chicos en España igual de bien que en la OCDE quiero lo mejor pues muy bien y están casi a la par pero luego las elecciones que hacemos no tienen nada que ver con las mejores oportunidades en el mercado laboral mejor remuneradas para nada pero bueno quiero ser el mejor haga lo que haga aquí es donde está el gap ¿vale? la simetría más grande de esta gráfica ¿dónde está? la distancia más grande pues aquí porque es la distancia más grande de España respecto a la OCDE y entre chicos y chicas ¿dónde está? aquí porque fijaros la diferencia que hay ¿vale? luego aquí es donde está lo que hay que observar en esa gráfica pues es lo que acabamos de decir los chicos y las chicas todos los chicos y las chicas de 15 años españoles tienen una percepción de la ambición y de la pregunta hacia la ambición retraída que es algo que culturalmente tenemos claro porque hacemos una pregunta en un grupo aquí en Santander y hemos respondido lo mismo que en cualquier otro lugar aquí ser ambicioso se considera pues ser un poco malote y un poco cutre y un poco que le parten las piernas a cualquiera y lo que estamos hablando es motivación de logro querer ser lo mejor posible en la vida pero es que fijaros ya la diferencia entre chicos y chicas ¿vale? mirar dónde están chicos y chicas en otros entornos y esto pues sin duda es un una influencia importante cultural ahí sí puede haber una influencia de dónde venimos a ver las mujeres en España en el año 1975 que yo tenía 10 años por primera vez pudieron abrir una cuenta bancaria solas es que Marcos me mira con una cara es que claro tú te quedas muerto ¿no? porque no sé si habías nacido Marcos no habías nacido no podían abrir una cuenta bancaria 75 yo tenía 10 años estoy aquí hablando de coeducación luego en la historia de España ha sido ayer pero no podían recibir una herencia no podían sacarse el pasaporte ni viajar al extranjero si el marido no firmaba ni irte de casa si no te casabas etcétera etcétera entonces claro ha pasado muy poco tiempo eso ¿cómo no va a puntuar en la autoeficacia en la ambición en el bueno pues no me digáis que no es relevante que empecemos a construir otro tipo de indicadores que empecemos a construir otro tipo de miradas que expliquen bueno pues sobre todo que nos refuten que los géneros la construcción social de lo que es ser hombre de lo que es ser mujer pues tiene que ver con eso con una construcción de nuestras sociedades de nuestros caminos y como decía Amparo está trufado y va cambiando también en el sentido de pertenecer a un estado social o a otro no había medios entonces conforme con lo que eres es tranquilo así trabajas y claro también eso y no desees más estaba muy mal visto no deseas salir de tu ciclo de tu ciclo mundial claro pero es muy importante trufar por eso os decía al principio busquemos las informaciones rigurosas que nos ayuden a montar acciones a trabajar a construir desde la serenidad que da el no discutir respecto a posiciones ya sino a partir de realidades objetivas pues ir construyendo si cruzamos esto con la libertad de elección pues se matiza mucho la libertad de elección ¿no? y es verdad que hay afortunadamente en este país hemos avanzado o sea no sabéis lo que hemos avanzado de verdad yo de los estudios en los que he participado así internacionales de Euridice por ejemplo de países de la Unión Europea como estamos en miles de temas formación del profesorado equipos directivos currículos de los estudios más satisfactorios de estar bien de ponderar por encima de otros países de estar orgulloso de donde estamos es en el tema de coeducación y de igualdad por los marcos normativos que tenemos por los programas es decir que queda mucho por hacer que seguramente lo podemos hacer muchísimo mejor pero somos un país que si tenemos en cuenta encima el camino que hemos recorrido hemos hecho muchísimas cosas pero hay que porque esto que estás comentando de poder antes del 36 lo podían hacer las mujeres y pueden hacer muchas cosas que luego hubo una decadencia y estamos recuperando un poco volviendo a lo que ya se consiguió año atrás que no es algo nuevo sino que ya estábamos conseguido es verdad pero como dice el compañero se habían plantado semillas que nos ha costado mucho volver a desenterrar y que vuelvan a germinar pero verdaderamente la mujer en España por ejemplo la incorporación de la mujer a la universidad española pues es que no por la historia de España sino quizás por sí por la historia de España es decir no estaban y pensar en personajes y ahora mirar donde estamos quiere decir que es verdad que hemos recorrido un camino enorme con saltos y sin saltos con épocas más duras entre medias pero es verdad que hemos hecho un gran camino y es verdad que tenemos marcos normativos que muchos países miran y que muchos países quieren copiar en todo en las comunidades autónomas en las leyes orgánicas pero bueno es verdad que yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a buscar pues más datos irrefutables más situaciones que nos den luz sobre las desigualdades y nos ayuden a construir cosas más sólidas para ir haciendo pues una sociedad mejor dime también es que ahora vamos prácticamente a ver la cultura religiosa del catolicismo que España es un país católico tremendo entonces no solamente por la economía de Franco que en Franco se trajeron a la empresa de Franco pero estos países que se encuentran en Alemania y en Inglaterra son protestantes y ahí tienen una cultura del logro de la superación que no se victimiza en cambio la religión católica sí de la casa aparte la religión católica no solamente en general culpabiliza al que quiere ser rico o al que quiere progresar sin diferencia de sexo sino también tiene un papel muy restringido para la mujer de lo que son las vírgenes digamos de botas que esperan a los de casa con la libertad de la ecosistía de todas maneras intentemos como como ponernos techos o sea que pudiendo todo eso modelar pensar que estamos en una muestra o sea que es verdad que hay ahí unas diferencias a ver tampoco esto es 50 y pico 70 pero en ese aspecto hemos mirado más a España pero en todo lo demás pensar que estamos con muestras de entorno CD o sea que a veces tendemos a pensar y eso yo creo que nos empobrece la mirada si pensamos es que esto es en este país nuestro que es un país casposo y que venimos de no sé dónde y que la influencia de y yo creo que eso nos aferra un poco a una cosa más pobre o sea que esto yo creo que te abre la mirada a fenómenos que incluso países que no han pasado por esos tránsitos y tienen también muy arraigados o sea que yo creo que los roles lo que decíais al principio o sea de dónde venimos cómo se ha ido construyendo la humanidad cuáles han sido los roles de las mujeres y los hombres cómo se han construido los géneros pues todo eso es algo que transciende muchísimo las fronteras de un país que transciende entonces yo creo que si esto lo cruzamos además con marcos políticos supranacionales es decir si lo cruzamos como decía Rebeca la delegada de gobierno de violencia de género con mandatos de Naciones Unidas con la agenda 2030 y con los retos de sostenibilidad del planeta si lo cruzamos con directivas de la Comisión Europea si lo cruzamos con pues nos damos cuenta de que el debate de la igualdad entre los hombres y las mujeres el debate de la coeducación con el debate es algo irrenunciable pero no no desde la mezquindad de 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 lo local de lo partidista de lo sino es es algo mucho más universal o sea los seres humanos desde Naciones Unidas hasta todos esos marcos supranacionales hacia los que vamos hacia hasta datos que son planetarios nos hablan de desigualdades que hemos construido pues porque las hemos ido construyendo y vertebrando y que nos honra como sociedades ir trabajando en avanzar en limarlas en deslegitimarlas y en construir un mundo pues sencillamente más justo más entonces yo creo que eso da mucha fortaleza porque da la fortaleza de una mirada muy amplia de una legitimidad muy amplia y de un trabajo colectivo muy muy amplio y yo creo que es importante colocarse ahí dime yo quería contestar a la pregunta que puede ser verdad del cristianismo de la sociedad española del catolicismo o del catolicismo porque con la inmigración que estamos teniendo que hay inmigración muy buena es una que hay una religión a la cual yo he tenido alumnas y no me meto ahí porque me da miedo miedo de las represalias que puedo tener porque las he conocido o sea que o de la religión católica por un lado por otro quería comentarte que yo creo que toda esta reforma se tiene que hacer desde la escuela porque con las familias yo en el centro que estoy no podemos contar desde hace años y esto se tiene que empezar a construir desde que son pequeños si tú trabajas igual con niño que con niña ellos no ven diferencia entre ellos y les gusta igual una cosa que otra sea niño o sea niña un problema que tenemos en primaria es que tenemos que cumplir un currículo porque si nosotros podemos trabajar por proyectos en primaria trabajamos toda la tecnología y a la final les encanta pero vienes después del gobierno tienes que cumplir este currículo tienes que hacer estos controles tienen que saber estos contenidos y ese es el problema con el que nos estamos encontrando si no todo esto yo creo que no existiría porque yo yo sí que he hecho proyectos ¿eh? y te puedo decir que igual he gustado a los niños que a las niñas y sensibles igual los niños que las niñas yo he tenido que empoderar igual a niños que a niñas a ver yo creo que son cosas todas importantes que hacemos observaciones que tienen una una lógica pero que luego yo creo o sea tenemos que intentar buscar espacios donde construir una sociedad mejor integradores no excluyentes no o sea algo tan grande como 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 hacer una de construir todo esto y volverlo a construir con mayor justicia no puede ser patrimonio de nadie debería ser patrimonio de de las sociedades en su conjunto es decir no iglesia si iglesia no partidos si partidos no esto deberían ser causas mayores absolutamente mayores irrenunciables o sea algo que no pudiera tener marcha atrás porque no hay ninguna justificación para que no nos comprometamos como sociedad desde cualquier espacio desde cualquier estrado desde cualquier en algo que es objetivamente una meta hermosa es criar a nuestros hijos y a nuestras hijas educar a nuestros jóvenes en igualdad de condiciones en igualdad efectiva en igualdad de oportunidades en igualdad de derechos y eso tenemos que intentar hacerlo muy incluyente para que para que no haya vuelta atrás para que y desde luego yo creo que es muy importante también esta mirada hacia otros países hacia una causa común y hacia metas supranacionales porque mientras más lo anclemos a lo de nuestro entorno a lo de tal a lo de un partido a lo de un grupo a lo de un interés yo creo que más estamos todo el rato haciendo, deshaciendo tumbando, retumbando y yo creo que que ese no es el no es el camino ¿La? La prueba La prueba es muy diferente entonces se compara España tiene unas características que no tiene Finlandia que no tiene Corea que no tiene esos países entonces ahí creo que estamos teniendo un error es decir tenemos que ser realistas con nuestra realidad y a partir de ahí intentar llegar a unos niveles que sean buenos para nosotros pero nunca nos podemos comparar ni con Finlandia ni con Corea porque son países más reducidos con la economía más superior y con una cultura muy diferente y plantear eso nuevamente en el mercado Claro yo desde desde el principio se ha dicho que al margen de todos los debates las controversias que puede haber en Pisa y sin entrar en otras valoraciones pero es verdad por ejemplo que en aspectos como este pues nos dan miradas que no teníamos con todos los matices con todas las diferencias eso es verdad o sea pero yo creo que es un referente que hay que tomarlo como tal con otros muchos referentes y con otros muchos indicadores y es verdad que las reformas de un país no son implantables en otros eso está claro porque juegan muchas otras cosas o sea completamente de acuerdo y también por eso se insistía que nada es una verdad universal como para fundamentar todo en un dato son matices son pinceladas son miradas que nos ayudan a ir construyendo porque realmente queremos las cosas a prisa pero estas reformas supone un tiempo entonces claro hay que tener paciencia aparte de ponernos que no es para que siempre a la vez ponemos las cosas por supuesto pero que realmente no son cosas que van a ser para me escaralladas claro que no yo creo que son compromisos de las sociedades efectivamente dime totalmente de acuerdo con él y yo como persona lo primero mi primer objetivo es formar personas yo prefiero tener un alumno o una alumna que me saque un bien y que sea feliz que no tener niños como ahora estresados por tener que sacar una muy buena nota estresados y tristes yo he tenido que pelear con familias he tenido que llamar a los padres y decirles por favor que dejen en paz a los niños que no tienen por qué sacar un 10 o un 9 para sacar una excelencia primero su hijo tiene que ser feliz que es un niño una niña ayer Amparo hacía alguna reflexión que hemos comentado hoy en el desayuno respecto a eso es decir de hablar de poner el alma ¿no? efectivamente bueno ¿su trabajo es la cual hacía más bien entre las líneas hacia la parte este o en fin es sobre todo porque las iniciativas de trabajo para el futuro se tiran a muchísimo para todo lo que sea más que no sea tan estricto ¿no? entonces como abrir otra vez la oportunidad de que la mujer sea en igualdad en este sentido claro es que tienes toda la razón tienes toda la razón porque aparte de esto que tiene que ver con PISA yo os había traído aquí algunas 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 reflexiones claro que era el cierre de la sesión gracias claro todo esto que hemos ido viendo que hemos ido construyendo y charlando y viendo dónde están las mujeres ahora hay que trufarlo con todo un discurso de absoluta actualidad ¿vale? Red.es por ejemplo que es del Ministerio de Economía y Empresa y el Observatorio de las Tecnologías y la ONCI y la Sociedad de la Información es el organismo nacional que está observando cómo evoluciona cómo se va implantando la agenda digital cómo evoluciona la digitalización de las empresas cómo evoluciona y habremos de ir incorporando todo esto en la construcción de un mundo en el que ya lo tecnológico y lo digital no nos podemos bajar hay algunas predicciones por ejemplo como estas ¿vale? el 90% de los futuros trabajos requerirán habilidades digitales otra esto está todo el día en la prensa todo el día en las reuniones del G20 todo el día en 2020 el número de puestos de trabajo de personas altamente cualificadas y cuando hablamos de altamente cualificadas nos estamos refiriendo a las cualificaciones que son las que pitan en un momento dado en un momento de mercado efectivamente aumentarán 16 mientras que los puestos de trabajo poco cualificados se reducirá a los 12 aquí es donde empezamos a querer incluir la A ¿qué hacemos con la A? ¿qué hacemos con lo artístico? ¿qué hacemos con las humanidades? ¿qué hacemos con lo que no es tecnológico? ¿cómo esa hibridación de la que hablaba Ángeles? que ese es un tema de un profundísimo calado no es por tanto ningún secreto que los mayores nichos de empleo y de mayor salario y de productividad se encuentran en los sectores de la ciencia la tecnología la ingeniería las matemáticas en este contexto dice esta reflexión sería de una enorme irresponsabilidad que un país como España por ejemplo no se sumara a esa implantación de una agenda digital pero claro si cruzamos esos datos con los que estamos viendo y los años de trabajo que tenemos por incorporar a las mujeres a la igualdad de oportunidades y por otra parte si vemos la brecha salarial ¿vale? con datos del Banco Mundial de tal donde las mujeres tienen unos salarios con menor retribución en conjunto aparte de debates y de bueno claro si cruzamos con todo esto la brecha tecnológica en la que las mujeres no están con la brecha salarial lo que van a hacer es retroalimentarse y luego por otra parte ya no sé por dónde íbamos pero por otra parte ¿por qué renunciar? o sea en las puertas de una nueva revolución que es la tecnológica y la digital vamos a volver observándolo como lo estamos observando vamos a volver a dejar fuera el talento de la mitad de la humanidad vamos a volver a dejar fuera porque todo esto se está construyendo es lo que ayer se hablaba en la mesa de la gobernanza de lo tecnológico la gobernanza de los mercados la gobernanza o sea la gobernanza en cuanto a las reglas del juego cómo vamos a funcionar y observamos que después de un enorme esfuerzo de incorporación de las mujeres aquí hay un gap que tenemos que observar y que tenemos que seguir pero claro detrás vienen muchos debates ¿qué queremos hacer? o sea el objetivo es que las mujeres estén en las ingenierías para que participen igual que los hombres o a lo mejor es que y ahí está lo de la A a lo mejor es que lo que tenemos que traer tenemos que renunciar a esa cultura del cuidado cuando luego ayer nos hablaban de que quizás una de las grandes uno de los grandes daños hacia los hombres del patriarcado ha sido ese no autocuidado o ese que tiene otras consecuencias entonces ¿qué tenemos que hacer? incorporarnos hacia unos modelos transformar juntos como sociedades esos modelos y pensar bien qué queremos incluir ahí o sea son debates importantes realmente muy filosóficos muy de calado muy de hacia dónde vamos también lo comentábamos en el desayuno Japón es un país que está haciendo ahora mismo una reforma curricular y Japón es la excelencia de la digitalización ¿no? y de la están haciendo una reforma curricular muy zen muy zen es sorprendente o sea tú coges las gráficas de los fines y principios de los grandes focos de esa reforma y decía allí la compañera es algo así como que sean felices ¿qué queremos con la escuela? chamáquina la felicidad de los niños que estén bien su bienestar o sea ¿qué estamos haciendo? o sea que me da rabia porque me lié a hablar me lié a hablar pero lo previsto es que ahora en los grupos pero bueno ya seguiremos ¿no? pero como veis no es sencillo no es sencillo y es importante es importante la única justificación que yo veo de que la mujer se encontre al tema de la tecnología la única justificación como validad en el mundo de nuestra es que le aportes a mirada de conservación de respeto a la naturaleza porque la tecnología hasta ahora como decía es que la mira esta conferencia que me ha dado es muy interesante la tecnología hasta ahora ha sido muy destructiva por el medio con la naturaleza con el cuerpo con los cuerpos que son realmente el contenido del alma o sea si no el cuerpo no hay alma entonces hay que cuidar los cuerpos y hay que cuidar también la naturaleza entonces si la mujer tira más por los ríos con los cuidados pues aprovechemos eso y tenemos esa misión a la tecnología para construir un mundo más respecto con el medio ambiente que nos permite vivir en él porque como sigamos así pero vamos a destruir lo que va a ver no es futuro para los demás entonces es la única punto de vista que es interesante aunque no entramos en esa tecnología porque se siente como un mundo frío y tal pero bueno pues profundicemos ahí en lo que estás diciendo que es muy importante es muy interesante porque es esa misión por no hacer algo a la del día pero tú tú haz lo que quieras en ese fin debía haber niños humanales claro por lo que estamos preguntando en cambio la parte que lo que estamos haciendo es no dar la oportunidad de ver la otra cara de la moneda que es que ellos necesitan a lo mejor humanizarse tan tecnológicos tan tan magnizados que se están perdiendo esa parte de la felicidad que es lo que es el reconocer la sencilla lo siento claro yo en esa parte estoy siempre completamente de acuerdo la coeducación y esa es otra cosa de la que podemos ir reflexionando a lo largo de la semana la coeducación no es una mirada a las niñas la coeducación es una mirada a nuestras criaturas a nuestros chicos y a nuestras chicas a cómo crecen por supuesto por supuesto quizás ahora estamos centrando el foco en lo tecnológico porque partimos de una situación en la que algo empieza a ser el ámbito más relevante de construcción de las nuevas sociedades y en paralelo estamos observando que es un ámbito en el que por muchas razones las mujeres ni están ni quieren entrar entonces volvemos a construir un mundo futuro otra vez con una ausencia no solo de las mujeres sino efectivamente de qué cosas más pues de la carga que tendrían para poner ahí ¿no? ¿y de los hombres que se están perdiendo esa brecha o ese amplio espacio que estamos ocupando de las mujeres para poder coeducar y equilibrar la sociedad tiene que ser en ambos sin duda pero fijaros yo no sé qué tipo de A2 se han dado pero yo os lo dije el primer día cuando entré en la sala y miré y vi así ¿qué está pasando aquí? o sea esto no pasaba nunca esto no pasaba nunca que hubiera hombres en cursos de coeducación o sea a lo mejor ahora me dicen pues mira verdaderamente es que yo me quería pasar una semana en Santander que es totalmente legítimo porque os diré una cosa os diré os diré una cosa y os lo he dicho también desde el primer día de lo que más os vais a llevar es de la semana en Santander no de la frivolidad de una semana afuera sino de los compañeros del encuentro de ver a gente de otras comunidades de otros centros al final eso es realmente parte de la esencia de un curso como este pero que estéis aquí tantos hombres en un curso de coeducación es una cosa tremendamente importante o sea no vamos a hacer una ronda de es un maravilloso indicador de que estamos avanzando de que la coeducación no la podemos construir las mujeres y para las niñas o sea que que hacer otro tipo de sociedad pasa por incorporar a los hombres porque pensemos juntos y juntas que no se ha hecho bien y que no se ha hecho mal con estos modelos culturales y sociales y de construirlo por supuesto había una no sé quién ahora te la doy que al final como vosotros comentaron ayer que es eliminar el género entonces cuando hablamos mujeres y mujeres es verdad que estamos hablando de una realidad por la política pero no se ha hecho mal porque a veces hay que eliminar el género entonces sí que hay una parte de la sociedad que son mujeres que acceden menos ahí pero los hombres en general pero hay de todo porque para alcanzar ciertos puestos muchas de las mujeres han de ponerse una piel de muy guerreras y muy frías entonces prefiero que al final genere que diluirlo y trabajar con personas bueno yo lo veo así nos separa tanto porque esa economía al final a mí también me limita hombre, mujer o no mujer es la realidad es un estudio pero pues no hay mujeres diferentes hombres diferentes claro identidades y todo eso no sé efectivamente perdona un segundo es que había pedido ya la palabra hace rato hay una cosa que me preocupa aquí que tiene que ver con la A y ahí por ejemplo no aparece pero aquí y a la que ayer salió la 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 salió tenemos a pensar que la tecnología la ciencia la digitalización son asépticas no es cierto no es cierto después detrás de cada uso tecnológico hay una idea de concepción detrás de cada uso de la ciencia detrás de todo no falta es en un sentido amplio lo del arte es en un sentido más humanista pero vamos sí no lo sé no lo entiendo mucho pero sí que cuidado con no se estén solos y puros para los hombres y para los mujeres sí, sí, sí cuidado con eso entonces cuidado con no introducir y orientar a las niñas de manera que en algunos momentos no solamente el mundo de las mujeres va por los cuidados que sí que tiene que ver yo estoy de acuerdo por acompañar con un tema cultural, religioso y mucho más también va mucho por la represión la filosofía la filosofía la filosofía la antropología están llenas de verdad y están muy feminizadas son carreras disciplinas muy feminizadas y a lo mejor vamos también por la represión cuidado con pensar que los puentes son asépticos los puentes no son asépticos como poner un centro de salud aquí o ponerlo allí tampoco es aséptico no todo es político pero sobre esto hay que reflexionar sin duda cuidado con digamos un modelo que es cierto que es muy masculinizado y muy masculinizado y muy masculino de no reflexionar y hacer y hacer y hacer sin pensar cuidado con eso a mí esto me da un poquito de prevención por decirlo así de alguna manera o sea yo quiero que mis niñas de ahora y creo que mis jóvenes de ahora estén en la resta de la hora estén en el puesto de decisión y estén participando en cómo se maneja esto pero no convirtiéndose en a mí hasta ahora me parece que es esto cuidado igual tengo un sesgo yo también de mi formación no que es mucho más humanística pero cuidado con esto muy bien la introducción de la de la de la de la de la de la que en inglés cita la justo art pero realmente es las humanidades es como implica unir esa tecnología la filosofía la parte humana la parte humanidad de las artes de la creatividad es unir esos dos mundos el mundo tan frío de la tecnología con el mundo de las relaciones personales del pensar del llegar a a unos criterios bueno cuidando el planeta cuidando todo esto me parece así como buenas intenciones declaración de buenas intenciones yo hablo de reflexión sistemática o sea de reflexión como instrumento previo a la actualidad hablo de de cosas más serias hablo de epistemología hablo de deontología hablo de esas cosas entonces hace falta una reflexión o sea no todo es hacer no todo es para hacer un jersey si primero tengo que pensar para qué quiero un jersey que lo quiero de qué materia tiene que estar y pues luego puedo pensar qué impacto tiene si compro la lana aquí o la compro aquí qué impacto tiene si utilizo un sentido un sentido sintético o no pero una reflexión previa o sea la reflexión para la acción y yo aquí veo acción 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 creo que aquí tiene la reflexión de la acción por eso me da un poco de sin duda pero cuando Ángeles allá hablaba de un tocho que os habló que era el derecho de la de la sociedad digital o sea todo esto se está reflexionando profundamente profundísimamente o sea otra cosa es pues que que lo sigamos que nos nos metamos más en esa reflexión pero todo el tema de protección de datos por ejemplo todo el tema o sea cambian las normas del juego cambian las reglas del juego y cambian también los códigos de hacia dónde vamos porque ahora es tan importante la protección de datos por ejemplo pues porque parte de nuestras vidas está en los entornos digitales entonces nos jugamos también parte parte de la convivencia parte de en toda esta de ontología de todo este mundo entonces yo creo que este es un momento de profunda reflexión de todo esto o sea justo es esa es la idea que os quería traer que es un momento primero de incorporar todo esto al tema de la igualdad que no estaba hace unos años y yo creo que cada vez entendéis más porque uno de los ejes de este curso se estén y si hubiéramos hecho un curso de coeducación hace 10 años no hubiera estado porque estaba Ángeles Allé directora de un observatorio de las telecomunicaciones justo por eso porque es un momento de incorporar toda esta reflexión y de ir construyendo teniendo en cuenta bueno pues como decía Amparo los sexismos las desigualdades se actualizan se actualizan quiere decir que superamos unas y vamos generando otras porque van cambiando los registros la manera de organizar la sociedad hay que estar pues muy atentos a todo esto pero yo sin duda creo que hace falta mucha reflexión es totalmente de acuerdo y este es un momento de gran e interesante reflexión a ver te doy la palabra y pasamos un ratito al grupo porque parte de lo que vais a hacer ahora en los pequeños grupos donde es mucho más fácil que participéis más que saquéis más cosas y que vayáis un poco armando algo prepara para luego cuando venga Marta Macho que Marta es la crack en esto en el aula ya veréis que es una persona además que ya va a dar una charla más teórica luego va a hacer un taller y es una persona que yo cuando me dijo que sí podía venir os va a gustar muchísimo aparte que es una científica una divulgadora científica una persona y a la vez muy comprometida con todo venga una y movemos así un poquillo las sillas y hacemos el grupo hace rato ya cuando estabas dando los primeros datos de estadística para trabajar en el grupo como debate y tomando como referente las palabras que dijo Amparo y que muy bien ha recogido mi compañera ya llega un momento que yo digo pero yo estoy en una ola de lengua y educación o solamente esto es las mujeres abordaje a todos los terrenos de la ciencia y de la tecnología entonces la puntualización que ha hecho la compañera me ha parecido muy bien porque hacía referencia a lo que Amparo comentaba de que nosotros también necesitamos si tú ves los datos en educación y en medicina es ahumador el número de mujeres que hay en cierta medida es también donde se hace sociedad y en esos ambientes también es donde el hombre tiene que entrar para dar otra visión totalmente totalmente distinta y ahora para ser un poco el diablo para ser breve dale vosotras como mujeres papi da cuenta que ya estáis en todo el sitio y os falta solamente ese vamos a poner ya para dominar por completa historia me parece muy bien la validación que ha hecho la compañera de que bueno de que si el momento de entrar la mujer es dultificando por el tema del cuidado del medio ambiente pues estaré muy bien esa premisa para entrar pero a mí me da la sensación de que queréis ya abarcar el único terreno donde el hombre n dame dame dame